Siento y le voy a invitar que me acompañe al libro de Josué capítulo 1 Diagonmigo un año de conquista Diagonmigo tiempo de conquista Ah no pero con esa energía no va a cruzar ni siquiera lo pandito del agua Diagonmigo tiempo de conquista Hermano sabe una cosa Tiene que tener una mentalidad ganadora para el próximo año Dígale que está al lado tuyo una mentalidad ganadora ¿Qué pasó iglesia? Diga una mentalidad ganadora Más fuerte una mentalidad ganadora Ok Dice acompáñame al libro de Josué Capítulo 1 Diga conmigo estoy en la casa de Dios Ok pero vamos a contestar o que vamos a hacer Necesitamos Si o no Si yo estuviera mi entrenador aquí nos levanta todos Pero dice conmigo estoy en la casa de Dios Ahora si me parece que vamos a conquista Muy bien recibiré palabra De bendición Para mi vida Para mi familia Ahora tiene que decirlo con fuerza Porque tiene que decir yo la creeré La obedeceré La declararé Y la llevaré conmigo A donde quiera que yo vaya En Cristo Jesús Eso merece un mejor aplauso al Señor esta mañana ¿Cierto decir? Aleluya Yo quiero que usted entienda que es un tiempo de conquista Amén Así que le voy a pedir que me suban un poquito más el volumen No, no mentiras Pero se emociona uno Amén ¿Sabe una cosa? Cuando yo entrenaba Me gusta hablar de cuando entrenaba yo Cuando tenía músculos Así Cuando mi esposa se enamoró de mí Te encontramos Grande músculo que tenía ¿no? Gloria al ser Pero sabe una cosa Entrenábamos tan fuerte todos los días Con un solo propósito Ganar Nosotros no entrenábamos para perder Entrenábamos para Para ganar Y los hijos de Dios Están llamados a hacer ¿qué? Ganadores ¿Por qué? Porque Cristo Murió en la Cruz del Calvario ¿Sabe una cosa? En este tiempo Mucha gente es hincha del Barcelona ¿Cuántos son hinchas del Barcelona aquí? ¿Ninguno? Real Madrid Nadie me alegra Muy bien ¿Hay uno de la Real Madrid? Dos de Real Madrid Ok Bueno Usted sabe que Estos grandes equipos Tienen una gran hinchada ¿Y sabe por qué tienen una gran hinchada? Porque son equipos Ganadores Por eso es que Estos son hinchados O sea usted no se va a decir Me gusta el Atlético Me gusta el Este Porque está bonito el uniforme No A usted les hincha Porque este equipo es ganador Porque ha ganado la Copa Porque ha ganado de todo Porque tiene unos buenos jugadores ¿Y sabe por qué somos Alegres Los hijos de Dios? Porque nuestro Dios Es un Dios ganador Cuando dicen amén Jesús es ganador En la palabra de Dios No hay ninguna guerra Que Dios haya perdido En la palabra de Dios No hay ninguna persona Que haya sido humillada Jesús Dale exaltado El Señor siempre ha sido fiel Y yo quiero que usted entienda Esta mañana Que usted Tiene El propósito Y el llamamiento A una conquista Al próximo año Cuando dicen amén Y dice el libro de Josué Capítulo 1 Y versículo 1 Dice Aconteció después De la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová Habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Digo amigo eso Levántate Y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra Que yo les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado Perdón Yo os he entregado Como lo había dicho Moisés Todo lugar Que pisare la planta De vuestro pie Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra Digo amigo Toda la tierra De los seteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro Territorio Nadie Digo amigo Nadie Ay vamos Dígalo fuerte Nadie Te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Dígale que está al lado tuyo Esfuérzate Y sé valiente Esta mañana Porque tú repartirás A este pueblo Por heredad La tierra De la cual juré A sus padres Que la daría a ellos El séptimo Dice otra vez Solamente Esfuérzate Y sé muy Valiente Para cuidar De hacer Digo amigo Hacer Conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Que dice ahí Léalo conmigo Por favor Para que seas Prosperado ¿En qué? En todas las cosas Que emprendas Nunca Digo amigo Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Léalo fuerte La última parte Por favor Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Digo amigo Todo Digo amigo Todo Ahora mire Lo que dice el 9 Nuevamente el Señor Repite Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Amén Y amén A la palabra de Dios Dígale que está al lado tuyo Esfuérzate Y sé valiente Vamos Dígaselo Pero sonriendo Dígale Esfuérzate Y sé valiente Sabe una cosa Esto es una gran noticia Para Josué Porque Israel Venía desde 400 años De esclavitud Casi lo que tiene Descubierto Nuestra América 400 años De una esclavitud Total Es sacado de Egipto Por la mano Poderosa de Dios Y cuando Dios Les da la oportunidad De entrar a la tierra Prometida Muchos dudaron Solamente Dos de los doce Dijeron Vamos y tomemos La tierra Diez dijeron No Diez tuvieron Temor Inclusive la palabra Dice que estos diez Contagiaron de temor Al resto de la nación Y perdieron La oportunidad Cuarenta días Que duraban La tierra prometida Y los convirtió Dios en 40 años En medio del desierto Pero viene La palabra de Dios Esta mañana A una persona Un hombre Que tomó Una determinación Cambiar una generación Perdón Tomó la determinación De hacer la voluntad De Dios Y su nombre Josué Y Dios Le dice una palabra Le dijo Esfuérzate Y sé Valiente En ningún momento Le dijo Que le faltaría La fe Solamente Le dijo Esfuérzate Y sé valiente ¿Por qué Le dijo Dios Eso? Porque la tierra Estaba lista Porque era una promesa De Dios Abraham Isaac Y Jacob Solamente tenía Que entrar Y poseerla Claro Había que pelear Pero había que esforzarse Y ser valiente Y sabes una cosa Moisés Le habla A toda esta generación Porque es una nueva generación Recuerda que la generación Que dudó a Dios Que no le creyó a Dios Murió en el desierto Y esa es la generación Que va a morir En medio De cuando Jesucristo venga Va a haber gente Que se va a quedar Y decir Señor Pero yo te dije Señor Señor Y el Señor Te va a decir Apartado de mí Hacedores de maldad Sabes una cosa Una generación Quedó muerta En el desierto Pero se levantó Una nueva generación De hombres valientes Y Moisés Les recuerda A ellos Toda la ley ¿Y cuántos de ustedes Han tenido un suspiro Cuando están en la casa? Ay Si mi esposo Lavara los platos Ay Si mi esposa Me hiciera caso ¿Y por qué vengo a esto? Porque hay un suspiro De Dios En el libro de Deuteronomio Y me impactó Lo que dice Deuteronomio 5.29 Porque es un suspiro De Dios Cuando Moisés Le está hablando A toda esta nueva generación Y mire lo que dice Deuteronomio 5.29 Yo lo llamo Un suspiro de Dios Porque impactó Mi corazón Mire lo que dice El Señor Dice ¿Quién diera Que tuviesen Tal corazón Que me temiesen Y guardasen Todos los días Perdón Todos los días Todos ¿Qué dice ahí? Mis mandamientos Para que a ellos Y que a quien más Diga conmigo A sus hijos Los que están casados Dígale a nuestros hijos Les fuese Bien Para siempre Dios está diciendo Ay ojalá hubiera uno Ojalá hubiera alguien Que se levantara Y quisiera mis mandamientos Y que obedeciera mi ley Entonces dice el Señor Que lo bendecirá a Él A sus hijos Para siempre Digo amigo Hijos de Dios Tiempos de conquista Y le voy a dejar Una tarea hoy Antes de que termine el año Para que lea Deuteronomio capítulo 28 Donde Moisés habla El poder de la bendición Y el poder de la maldición Es algo que usted Tiene que leer en su casa Junto a su familia Así que Moisés Les recuerda a todos Deuteronomio 28 Y les dice Esto es el éxito Quieren entrar A la tierra prometida Tienen que tener Este éxito Y yo lo reuní En tres puntos Tres puntos claves Para el éxito Para el próximo año Dígale que está Al lado tuyo Pon atención Pon atención Porque es tiempo De conquista Y el primer punto Es el temor a Dios Digo amigo El temor a Dios Dígale que está Al lado tuyo El temor a Dios Es el primer punto Del éxito En el 2014 Porque si tú No le tienes temor A Dios Entonces las cosas No te saldrán bien Porque si le temes Más a lo que dirá La gente Que lo que dice Dios Te va a ir mal Porque si le tienes Más temor A lo que va a decir El vecino A lo que va a decir No sé qué Si no le tienes temor A la palabra de Dios Si no tienes temor A la reverencia A Dios Las cosas no saldrán bien Miren lo que dice Salmo 128 1 Dice bienaventurado Todo aquel que teme A Jehová Que anda Salmo 128 1 Muy bien Muy bien Dice bienaventurado Todo aquel que teme A quien Al pastor A la iglesia Al mundo A las finanzas Al desempleo A la enfermedad No dice bienaventurado Todo aquel que teme A quien A Jehová Y que anda En sus caminos Bienaventurado Tú eres doblemente Bendecido Dígale a este lado Tú eres doblemente Bendecido Si le temes Al Señor Ahora mire lo que dice Proverbios 1 7 El principio De la sabiduría Tenemos que ir rápido En eso El principio De la sabiduría Proverbios 1 7 1 7 El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Los insensatos Desprecian la sabiduría Y la Enseñanza Diego amigo El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Si tú no le tienes Temor al Señor No vas a recibir La bendición Si no te da miedo Pecar No vas a recibir La bendición Si no te da miedo Viene el arrepentimiento No vas a recibir La bendición Ahora ¿Quién escribió esto Pastor Salomón? Escúchame una cosa Para conquistar En el 2014 Necesitas tener Temor de Dios Eso que significa Que cada vez Que tú te acercas A la televisión Le tienes que temer Temor a la Biblia También Señor voy a apagar El televisor Y voy a entrar A la palabra Porque hay temor En el corazón Mira lo que dice El Señor Jesucristo Lo dijo en el libro De Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 Versículo 4 Dice Mas os digo Amigos míos No temáis A los que matan El cuerpo Y después Nada pueden hacer Pero os enseñaré A quien debéis temer Está hablando Señor Jesucristo Temer aquel Que después De haber quitado La vida Tiene poder De echar ¿Qué? En el infierno Si os digo A este Temer Le hago Amigo Temor a Dios Dígale que está Al lado tuyo Hay que poner Atención a esto Tienes que tener Poner atención A lo que está Hablando el Señor Lo segundo Que tú te estás Diciendo esta mañana Es que tienes Que tener Obediencia a Dios Le hago Amigo Obediencia a Dios Dice Deuteronomio Capítulo 4 Y versículo 1 Dice ahora pues Oh Israel Colócale tu nombre Ahí pues Ahora pues Oh iglesia Ahora pues Omar Ahora pues Tu nombre Oye los estatutos Y decretos Que yo os enseño Para que les ejecutéis Y viváis Y entréis Y poseéis ¿Qué dice? La tierra Que Jehová Dios De vuestros Padres Os da La palabra De Dios Dice Ser no solamente Oidores Sino que Hacedores De la palabra Hay mucha gente Que oye la palabra Hay mucha gente Que conoce De Biblia Hay mucha gente Que conoce La, que conoce La, la Génesis Hasta Apocalipsis Pero simplemente Son oidores Porque no son Hacedores de la palabra Necesita ser Hacedor de la palabra Por eso el Señor Dijo Es que es tiempo De ejecutar Y vivir Conforme a lo que Yo te estoy Describiendo Esta mañana Ahí necesita Obediencia Dijo Conmigo Obediencia Mire lo que dice Deuteronomo 28 1 Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz De Jehová Tu Dios Para guardar Y poner Dijo Proverbios Proverbios 1 Dice Hijo Mío No te olvides De mi ley Y tu corazón Guarde Mis Mandamentos Ya sé que hay gente Que está diciendo Ey con razón Las cosas no me salen bien Con razón Estas cosas no me salen bien Con razón Tratamos Y tratamos Y tratamos Y no salimos Adelante Porque Dios Esta mañana Está diciendo Necesitas temerle Al Señor Y necesitas tener Obediencia a Dios Para entrar a un lugar Donde ya Dios Te ha colocado Cuando dicen Amén Diego amigo Hijos de Dios Tiempo de conquista Y lo último Que quiero hablarte De los tres puntos Es esfuerzo Diego amigo Esfuerzo Porque quiero hablar Del esfuerzo Porque necesitamos Eliminar La enfermedad De gimnasio Necesitamos Necesitamos Eliminar El mal de gimnasio ¿Cuál es ese mal De gimnasio Pastor? Que arrancan Energéticos El primer mes Voy a ir a la iglesia Voy a leer la Biblia Voy a servir En la iglesia Y enero están aquí El miércoles Febrero Marzo Ese es el mal De gimnasio El mal de gimnasio Es decir ¿Por qué los gimnasios Tienen membresía? Porque saben Que la gente Se emociona Que la gente Paga por la membresía Y cuando Van al gimnasio La primera semana Bajando calorías En la bicicleta La segunda semana Moviéndolas Para abril Ya botaron la toalla Ese es el mal De gimnasio Y los hijos de Dios Tienen que eliminar El mal de gimnasio Por eso Dios Le dijo a Josué Esfuérzate ¿Y qué? Sé valiente Mire lo que dice Deuteronomo 31.7 Dice Y llamó Moisés A Josué Y le dijo En presencia De todo Israel ¿Qué dijo? Esfuérzate ¿Y qué? Y anímate Porque tú entrarás Con este pueblo A la tierra Que juró Jehová A sus padres Que les daría Y tú se la harás heredar Moisés También le dijo A Josué Esfuérzate Y sé valiente No fue solamente Dios Pero porque es necesario Porque nos desanimamos Porque pierdes el ámbito ¿Cuántos de aquí Hemos servido a Dios Y hemos perdido el ritmo? ¿Cuántos de aquí Hemos comenzado A leer la Biblia Y ya no la leemos? ¿Cuántos de aquí Hemos orado Y ya no oramos? Porque sabes una cosa Tenemos el mal De gimnasio Comenzamos Y dejamos ¿Cuántos de aquí Han comenzado algo Y no lo han terminado? A mí me tocó Arreglar eso Y todavía estoy luchando Porque yo era De los que desarmaba algo Y no lo volví a armar Comenzaba algo Y no lo terminaba Pensaba algo Y siempre me quedaba A medias Dios no está diciendo Esta mañana Hay que esforzarse Para conquistar la tierra Dígale a este lado tuyo Hay que esforzarse Esta mañana Mire lo que dice Primera de Crónicas 22.13 Dice entonces Ah esta palabra me gusta A quien le gusta La palabra prosperar Amén Y es el próximo año Lo que nos corresponde A nosotros Entonces serás Léalo conmigo por favor Entonces serás Prosperado Si cuidares De que? De poner por obra Los estatutos Y decretos Que Jehová Mandó a Moisés Para Israel Esfuérzate Pues Y cobra ánimo No temas Ni desmayes O sea que la prosperidad Está a la puerta Por eso la palabra dice Las bendiciones te Alcanzarán Y por qué no te alcanzan Entonces Porque no obras Lo que Dios te está enseñando Porque simplemente Te has vuelto oidor Pero no hacedor De la palabra de Dios Hace una cosa Esta mañana comencé Leyendo Apocalipsis Y dice el Señor Jesucristo Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Hay gente que va a recibir Galardón Hay gente que no Reba a recibir nada Yo no sé cuántos De ustedes Han visto los niños Cuando van a una fiesta Y todos los niños Le dan el regalo Y a uno que no le dan regalo Se pone a llorar Se pone triste Porque no le dieron regalo Bueno la palabra de Dios Habla de galardones En el cielo Hay gente que va a ser salva Pero va a ver caminar A los otros Recibiendo galardón Y Dios le va a decir Bueno pero es que Tú no tienes nada Iglesia hay que poner Por obra Las cosas que Dios Nos ha enseñado La palabra de Dios Dice Pablo dijo Ustedes son cartas Abiertas Yo les comenté aquí Hay gente Que se llama cristiano Y ni siquiera Lo conoce Satanás Usted cristiano Pues yo quiero Mirar la lista Pero usted no está aquí Dile que está al lado tuyo Dios espera mucho de ti Mira lo que dice Salmos 27 14 Dice Guarda A Jehová Aguarda Perdón Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntese Que dice ahí Tu corazón Espera A Jehová Y segunda de Timoteo 2 1 Dice Tú pues Hijo mío Esfuérzate Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Dile que está al lado tuyo Es tiempo de esforzarnos Es tiempo De esforzarnos Dile conmigo Hijos de Dios Tiempo de conquista Y yo con todo mi corazón Creo que lo que leímos Al principio En el libro de Josué Capítulo 1 No solamente para Josué Es para ti Dígale hasta el tuyo Esa palabra es para ti Y para mí también Porque el Señor Está diciendo Esfuérzate Y sé Valiente Escúchame una cosa Porque estamos seguros De que tenemos Cosas mejores Por delante Porque Cristo Ya lo hizo Por nosotros Por eso vuelvo Y te repito La palabra dice Todas las promesas Son en el sí Y en el amén Todas las promesas De Dios Son sí en sí amén Entonces porque no Las alcanzamos pastor Porque debimos tener pecado Porque no queremos Agachar la cabeza Porque no queremos Someternos al Señor De Cristo Porque no queremos Llevar fruto en el reino Queremos llevar fruto Allá afuera Pero no en el reino De Dios Dios está levantando Una generación Que conquiste En medio de la ciudad Y que levante El nombre de Jesucristo En alto Amén Esta iglesia No está siendo llamada A ser una iglesia En medio de la ciudad Que bueno Que bueno La reunión de hombres Que buena reunión De mujeres Que buena Bendecimos a los ministerios Que hacen todo eso Pero yo creo Con todo mi corazón Que Dios nos dio Una unción de conquista Para tomar la ciudad Para tomar la provincia Y para tomar La nación entera Ahora usted Decir al pastor Si se le voló ya Es que yo creo Por cosas grandes De Dios No me diga Como sé Pero yo sé Que Dios Nos ha entregado Una unción De conquista Nos lo entregó A nosotros A mitad de año Y años atrás Y a final de año Sobre el ministerio Yo lo creo Con todo mi corazón Pero si tú simplemente Estás dispuesto A recibir Lo que Bueno Lo que me toca Pero si estás dispuesto A ganar la carrera Y estás dispuesto A conquistar Entonces Dios Te está llamando Esta mañana A tomar un tiempo De conquista Digo Tiempo de conquista Vuelvo y te repito El corredor No corre para perder El corredor Corre para ganar La medalla de oro En los olímpicos El que comienza Un negocio No lo comienza Para terminar en bancarrota Lo comienza Para prosperar Y para salir adelante Y el que es llamado Hijo de Dios Se levanta Para completar La carrera Para terminar Una carrera Y llevar Y recibir Lo que Dios Tiene para cada uno De nosotros Yo no creo Que usted esté Cuántos montan Un negocio aquí Para arruinarse Ay montemos Un negocio Igual en dos años Vamos a bancarrota No Son esos grandes atletas Que se quiebran Las manos Ejercito todo el día No duermen No comen ¿Por qué? Porque van a perder No porque anhelan Ganar la carrera Tú eres un hijo De Dios Cuántos hijos de Dios Hay en este lugar Pregúntale Que está al lado Tuyo Eres hijo de Dios Entonces esfuérzate Y sé valiente Esta mañana Escúchame Esa fue la mejor noticia Que tú hubieras Hició Israel 40 años En el desierto Y le dices Vamos a pasar a la tierra Ujú Entremos Y acabamos A todos los manes Porque estamos cansados Del desierto Ha sido bueno El desierto Yo creo que ha sido Bueno el desierto No nos ha faltado nada El maná Cierto que sí Hay agua La ropa No se dañó En 40 años Muy tranquilos Relaja Pero sabes una cosa Dios quería Que conquistara Una tierra Que ya había sido Prometida por Dios Sabes una cosa Hay galardones Que Dios tiene Para ti Y está esperando Que tú te levantes A tomarlos Cuando dicen amén Nadie lo cree Yo lo creo El otro día Le está diciendo Señor Queremos Queremos tener Una iglesia Grande Una mega iglesia Y yo decía Pero si está No Y yo decía Mi hijo está bien Hay que soñar En grande Hay que pedir En grande Porque todo es Para glorificar El nombre de quien De Jesucristo Nuestro Señor Por eso lo glorificamos Lo exaltamos Lo adoramos Le rendimos culto Por eso nos arrodillamos Por eso lo amamos Porque sabemos Que Él nos dio La victoria En la cruz del Calvario Llega amigo Tiempo de conquista Mira lo que dice Salmo 1 Si estamos en conquista O estamos pensativos Estamos diciendo Uy será que si Será que si entro O no entro Bueno yo no sé Usted tiene que estar pensando Si va a pasar esto O no va a pasar esto Yo voy a pasar Y el que se me ponga Por delante Un piedradón Le damos Si o no Yo siempre le digo A un hermano aquí Hermano o vamos Por grande O nos vamos Para la casa Pero yo voy Por grande Dios me trajo Aquí con un propósito Y lo vamos A cumplir En el nombre De Jesús Dígale Está al lado tuyo Lo vamos a cumplir En el nombre De Jesús ¿Tú crees Que Dios te trajo A conocer Las cataratas Del Nágar Estás perdiendo El resto Ya las conocí Y ahora que No Prepárate Prepárate Porque Dios Te va a ayudar A lugares Que tú nunca Has pensado Para glorificar Su nombre Mira lo que dice Salmos 1 1 Del 1 al 3 Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo ¿De qué? Aléjate De los que te dan Mal consejo Aléjate De los que te llevan Al pecado Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De carnecedores Se ha sentado Sino que en la ley ¿De quién? Del pastor De la denominación No en la ley De Jehová Está que Su delicia Y su ley Medita de día Y de noche Que dice el versículo 3 Y grábelo en su corazón Será como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que da su fruto En su tiempo Y su hoja Que dice No cae Lea esa última parte Conmigo por favor Y todo Lo que hace Prosperará Ahí no dice Todo lo que anhela Ahí no dice Todo lo que sueña Ahí no dice Todo lo que desea Ahí dice Todo lo que Hace Sabe una cosa Dios nos está Llamando en este tiempo A tener un tiempo De conquista Un tiempo de conquista Pero hay que Hacer las cosas Hay que hacer La obra de evangelio Hay que predicar Las nuevas De salvación Hay que salvar A los que están enfermos Hay que liberar A los que están cautivos Alguien tiene que hacerlo Escúchame En mi familia Nadie ha sido Pastor antes Pero alguien Tiene que hacerlo Y me figuró A mi Me figuró Hay alguien Tiene que hacerlo Alguien tiene que romper La maldición Generacional Quien va a ser Tu o tus hijos Quien va a traer La bendición A tu familia Tu o tus hijos Alguien tiene que hacerlo Levántate esta mañana Llega conmigo Tiempo de conquista Ahora escúchame bien Entonces pone Bueno Vamos terminando Josué estaba seguro De la victoria Porque Josué estaba seguro De la victoria Porque Dios Se lo había prometido Y después Porque vinieron Unos espías Que estuvieron En Jericó Y le trajeron Una buena información Mira lo que dice Josué 2.24 Porque estaba preparado Todo para la conquista Dile que está al lado tuyo Está todo preparado Está todo preparado Dice Josué 2.24 Y dijeron a Josué Jehová Ha entregado Toda la tierra Que En nuestras manos Y también Todos los moradores Del país Desmayan Delante De Nosotros Eso alentó El corazón De Dios Vamos Tomemos la tierra Ahora Ahora porque estamos Tan seguros Pastor Que el 2014 Es un año De conquista ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo Lo ha declarado Porque lo ha revelado Por sueños Visiones Palabra Profecía Gente que nunca hemos visto En la vida Ya han venido En dicho profecía Sobre nosotros Creemos por cosas grandes Del ministerio Ahora no solamente eso Lo declaró el profeta Mira lo que dice Ajeo Capítulo 2 Y versículo 9 Léalo conmigo Porque es que alguien Tiene que entenderlo Esta mañana Yo le voy a invitar Que le diga Espíritu Santo Ayúdame a entender Esta palabra Esta mañana Señor Dice la palabra Ajeo 2.9 Dice la gloria Que dice ahí Postrera Dios mío postrera De esta casa Será mayor Que la Primera Ha dicho Jehová De los Ejercitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová De los ¿Sabes una cosa? Dios está hablando Que la gloria postrera Será que? Mayor Que la primera Yo creo Con todo mi corazón Que estamos En los últimos tiempos Jesucristo Viene pronto Por su iglesia Y estamos En los últimos tiempos Y tú y yo Estamos llamados No solamente A prosperar Sino a levantar El nombre De aquel Que salvó Nuestra vida En la cruz Del Calvario Y la gloria Postrera Es mayor Que la primera Ahora mira Nosotros también Tenemos Espías Que han ido A la tierra Y nuestros pies Juan En el libro Apocalipsis Y mira lo que dice Juan ahí Lo leí hace ocho días Pero quiero Leértelo nuevamente Apocalipsis 12 10 Porque si esto No te anima A conquistar El 2014 Mi hermano No te anima A nadie A levantarte Por Jesús El próximo año Pero mira lo que dice Entonces oí Una gran voz ¿Cómo? Una gran voz Diágame una gran voz O sea No fue una voz Pequeñita No fue una voz De derrota Fue una gran voz ¿En dónde? En el cielo Que decía Ahora Ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque han sido Lanzados fuera De conmigo eso Ha sido lanzado fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios De día Y noche Dice el versículo 11 Y ellos Léalo conmigo Por favor Y ellos Le han Vencido Por medio De la sangre Del Cordero Y de la palabra Del testimonio De ellos Y menospreciaron Sus vidas ¿Hasta dónde? Hasta la muerte ¿Saben la cosa Que dice eso? Que ya ganamos La carrera Que ya ganamos El partido Que fue goleada Que Satanás Fue echado fuera Que Jesucristo Venció en la cruz Del Calvario Entonces ¿Qué estamos esperando Tú y yo Para tomar Lo que ya nos Pertenece? Simplemente Nos falta Berraquera Esfuerzo Doblegar Nuestra rodilla Someternos A la presencia De Dios Someternos A la palabra De Dios ¿Sabes una cosa? Hay una historia Quiero contártela Mira una historia Donde dos empresarios Creo que todos La saben Pero quiero contarla Dos empresarios Uno que hacía zapatos Los dos hacían zapatos Y el primero Fue a la nación Y volvió Y dijo No, no, no Hagan zapatos No hagan zapatos Porque vamos a perder El tiempo allá Nadie usa zapatos En ese país No perdamos el tiempo El otro Llegó diciendo Hagamos muchos Zapatos Porque allá Nadie usa zapatos Y vamos a vender Muchos zapatos ¿Cuántos han visto Una vega iglesia En esta nación? No hay Pero tú y yo Levantaremos una Para la gloria De Jesucristo Pero necesitas Esforzarte Y ser valiente Mi hermano Si quieres Seguir dando vueltas En el desierto Bueno, no hay nada Que hacer Seguirías dando vueltas En el desierto Pero si quieres Entrar en la tierra Prometida Tienes que tener Temor de Dios Obediencia Y hay que esforzarse En esto señores Estoy hablando Con todo el corazón Pablo lo dice Y lo declara En el libro de Romanos Capítulo 8 y 37 Dice Antes En todas las cosas Digo amigo Todas las cosas Vamos Dígalo fuerte En todas las cosas ¿Qué dice ahí? Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Somos más Que qué Que vencedores Entonces ¿Por qué caminamos Todavía en derrota? Iglesia Es tiempo De levantarse Y tomar Esa autoridad Que hoy nos ha entregado El Señor Dijo que recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre todo El Espíritu Santo No más temor Es tiempo De caminar Salir De les Que bueno El del maná Estuvo bueno El agua Estuvo bueno La ropita No de aquí Vamos a atravesar Y vamos a decirle Señor ¿Qué es lo que tú Quieres hacer? Vamos a tomar Londo Vamos a tomar Ontario Vamos a tomar Canadá Señor Donde nos lleves Allá declaremos El nombre de Jesucristo Alguien lo hizo En Colombia Ahorita se reunieron El viernes Un millón doscientas Personas en Colombia Eso nunca se ha visto En la nación Pero alguien se levantó Y alguien lo hizo Y alguien tiene que Levantarse en esta nación Por tu familia Por tu generación Por tu casa Por tu finanza Alguien lo tiene que hacer Pero Dios te dice Esta mañana Esfuérzate Y sea valiente Mira lo que dice El Señor Y lo que hizo Pablo En Filipenses 4.13 Le voy a pedir Que se pueda poner De pie conmigo Dice todo Lo puedo Que dice ahí Si estamos ahí Todo lo puedo En quien En el pastor No Todo lo puedo En Cristo Que me Que está De pie conmigo De pie conmigo De pie conmigo De pie conmigo